El Villarreal consiguió una hazaña histórica. En esta Champions League del 2022 le ganó al Bayern Múnich y lo dejó eliminado de todas posibilidades de competir por la orejona. Esto es Deportes 27, comenzamos. El equipo del Villarreal, que es de una región española de tan solo 50 mil habitantes, derrotó al Bayern Múnich, que simplemente en su estadio estaban 70 mil espectadores. Más que toda la población de la ciudad de donde es el equipo del Villarreal. Impresionante. Y estas gestas históricas solamente se pueden vivir en la Champions League. El submarino amarillo es un equipo, si bien de pueblo, pero que nació grande. Ya ha tenido otras gestas históricas. En el 2006 también llegó por primera vez a las semifinales de la Champions League, comandados por Riquelme, el futbolista argentino que es leyenda en el equipo del Villarreal. De hecho, también había un mexicano, bueno, naturalizado mexicano. ¿Se acuerdan del Guille Franco? También estuvo en la banca cuando el Villarreal alcanzó las semifinales. Desgraciadamente, perdió contra el Arsenal de Titi Henry. Y además, Riquelme falló un penal que pudo ser decisivo para que el Villarreal avanzara hasta la gran final de la Champions League. Pero hoy tienen una nueva oportunidad para que todo esto puedan remendar ese error del pasado. Y hoy en día solamente falta esperar a ver qué rival le toca al Villarreal para soñar con llegar a la final, a la gran final de la Champions League por segunda ocasión. El Villarreal, comandado por Unai Emery, cuenta con un gran cuadro que supo manejar una buena táctica defensiva, con Jerónimo Rulli, el portero argentino muy sólido en la defensa, y atrás con contragolpes y con su máximo jugador, Gerard Moreno, que nos hace recordar por su estilo de juego en algunas ocasiones al mismo Riquelme. Chukwese fue el encargado de anotar el gol con el que quitarían por completo todas las aspiraciones del Bayern Múnich para poder competir por la Champions League, al menos este año. ¿Qué piensas de la Champions League? ¿Qué piensas de el Villarreal? A mí en lo personal me gusta ver equipos pequeños que pueden conseguir hazañas históricas ganándole a los mejores del mundo. Esa, mis queridos amigos, es la magia del fútbol. Yo soy Alonso Arrocha27, sígueme en mis redes sociales, ya te la sabes, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, así como Alonso Arrocha27. Pues nada, nos vemos en la próxima.